Advertencia, la distribución de este material es exclusivamente con fines informativos, todas las imágenes, nombres, marcas y logotipos que aquí se presentan son copyright de sus respectivos autores y son utilizadas bajo los estatutos constitucionales de libertad de prensa. ¡Hola amigos de Contacto Anime! ¿Cómo están? Estamos en unas nuevas breves del anime. En estas breves del anime nos encontramos en el Espacio Cultural Japón, anexo a la Embajada de Japón, en la exposición Manga, Anime y Cultura Popular, donde en esta exposición muestran lo que se ha hecho en México, ahora sí que el meter en la cultura o meter ahora sí que eventos, ahora sí que de anime y de K-pop y de un montón de cosas que hemos nosotros hecho, hasta también está aquí Anifets, donde bueno pues presentaron a veces sus posters, sus licencias como ellos dicen. Y bueno pues ya con esto vamos a comenzar ya con las breves del anime. Bueno amigos antes de comenzar con este video les recuerdo que estas breves del anime número 14 será el especial de los estrenos de anime de la temporada de otoño 2015. Espero que les guste y espero que también les gusten las nuevas series que se van a estrenar esta temporada. Kyofu Zombineko de Kanahei de los estudios Kashidoki Studio, la serie de cortos estará protagonizada por un gato que resucita sin saber por qué y comienza a vagar por el pueblo, pese a ser un zombie, consigue que todos los habitantes del pueblo le tomen cariño. Lance N. Musket de Hideaki Koyatsu de los estudios Gokumi, la historia está protagonizada por Jotaro Hanafusa, un joven que es miembro de la última orden de caballeros del siglo XXI, Night of the War, eso sí, mientras lucha como el misterioso Night Lancer debe ocultar su identidad tras una máscara. 2 de octubre, no se olvida, digo este 2 de octubre, Kagewani de Hiromu Kumamoto de los estudios Tomobis, esta nueva forma de la animación de suspenso y terror da comienzo cuando unos misteriosos monstruos aparecen repentinamente en la era actual y comienzan a atacar a los humanos, el científico Sozuke Bamba persigue la verdad con la palabra clave, Kagewani. Miss Monochrome de Animation, tercera temporada de Kazuyuki Fudejatsu de los estudios Lidenfields, Miss Monochrome es un androide que decide convertirse en la mayor idol existente y con ello va preparando varios planes con la ayuda de su manager y otros personajes, aunque no siempre, precisamente con éxito. K-Returns of Kings de Gora Project y de los estudios Gohans La historia de anime se desarrolla en Chizume, una ciudad muy avanzada tecnológicamente, allí Yoshiro Izana, un muchacho que es simpático con todo el mundo, vive apaciblemente hasta que un importante miembro de la banda Homra es asesinado, el problema es que Yoshiro se parece muchísimo al único sospechoso de este asesinato, por lo que deberá escapar de los seguidores de Homra que buscan venganza. 3 de octubre Shingeki, Yojin Chugakou de Saki Nakagawa de los estudios Production IG La historia de este Speak Off convierte a los personajes de la historia en estudiantes de instituto, dedicándose a parodiar las situaciones y escenas más memorables del manga original. Kidaishi Shonen no Jikenbo R de Seimaru Amagi y Fumiya Sato de los estudios Toei Animation La historia nos lleva a la investigación de Kidaishi Hajime, un estudiante de secundaria cuyo abuelo, Kidaishi Kosuke, fue un gran detective, habiendo heredado un sentido muy agudo de la observación. Hajime utiliza su inteligencia para resolver todo tipo de casos, que va desde el asesinato al secuestro y a través de agresiones e incluso crímenes impunes. Norogami Aragoto de Adashitoka de los estudios Bombs La serie adaptará el arco de Bishamon del manga original de Adashitoka Pippin Life TV Season 1 de Pippin Life De los estudios Forest Hosting One y Comics Wave Fields La nueva serie contará con personajes de la franquicia de Tatsunoko Production y Tetsuka Production El primer episodio mostrará a Astro Boy practicando el cabezán A Doroyo de Jetterman tras un combate Y a Blackjack yendo al hospital tras haber atrapado un resfriado La serie contará también con apariciones de personajes de las anteriores temporadas Heavy Objects de Kazuma Kamashi de los estudios GC Staff La serie de ciencia ficción y acción está protagonizada por Objects Armas muy poderosas que son capaces de cambiar el curso de la guerra Y los pilotos Elite Objects Una chica élite llamada Melinda se encuentra en Quincer Un estudiante que aspira a convertirse en mecánico de Objects Junto a un soldado en entrenamiento en un campo de batalla nevado Sokyu no Faner Exodus Segunda temporada de Tou Uba Kata De los estudios Sebek La historia de Exodus se desarrolla dos años y medio Después de los acontecimientos de la película de Sokyu no Faner Heaven and Earth Owarimono Gatari de Nisiosin De los estudios Schaaf Recordemos que las novelas se dividen en tres volúmenes Y que en la segunda parte de las tres que forman Monogatari series Final Season Tras los acontecimientos de Ko y Monogatari Volvemos al nada Como un día a día de Koyomi Araragi Que seguirá involucrado en experiencias sobrenaturales La serie se situará 300 años después de un gran conflicto entre la Tierra y Marte Conocido como Kalamit War Una mujer llamada Cordelia parte en un viaje hacia la Tierra para hablar por la independencia de la ciudad marciana de Chrysler Actualmente bajo el control del gobierno de la Tierra Como su escolta irá la compañía privada de seguridad CGS A la cual pertenecen los protagonistas Mikazuki August y Orga Iksuka Cuando un grupo llamado Yag-Yagor ataca al CGS y a Cordelia Orga ve una oportunidad de oro para rebelarse contra CGS y lanza un golpe de estado Mikazuki y Orga entran así en nuevo conflicto para defenderse de Ganyarmhor Mikazuki sube a un viejo Mobile Suit de la Calamity War Que está potenciado por un reactor nuclear El Gundam Barbatos El Gundam Barbatos nos los describen como un Mobile Suit que roba armas, armaduras y otras piezas de sus enemigos derrotados Para volverse aún más fuerte Comet Lucifer de Yuichi Nomura De los estudios 8-Bit La historia se desarrolla en el planeta Gif Donde se puede encontrar enterrados unos cristales preciosos llamados Gif-Yu Un joven llamado Sogo vive en Garde, Indigo Un próspero pueblo minero del planeta La afición de Sogo es coleccionar cristales raros Un día tras verse involucrado en un altercado provocado por sus compañeros de clases Kaom, Roman y Oto Se pierden y acaban encontrando un lago subterráneo bajo las minas Allí se encuentra con una misteriosa chica de pelo azul y ojos rojos La serie contará lo ocurrido tras este encuentro Uta Ware Rumono Isuwari no Kame De Misato Mitsumi y Tatsuki Amasuyu De los estudios Y-Fox Cuando volví en mí estaba de pie en mitad del campo y con la nieve cayendo a mi alrededor No sé por qué estoy en un sitio como este Además, mis recuerdos No recuerdo qué clases de persona soy Ni tan solo mi nombre Me quedo ahí de pie Abrumado por la situación Pero como si quisieran ridiculizarme Un monstruo con aspecto de insecto gigante me ataca de repente Estaba acorralado e intentaba huir desesperadamente Estaba en una situación muy peligrosa Pero entonces apareció una valiente chica Se llamaba Kuon Y esa preciosa chica con orejas y cola de animal Me salvó la vida Eso es lo que dice en la descripción Rika, la ciudad académica sobre el agua Esta ciudad, también conocida como Asterix Era famosa por ser el mayor escenario del mundo Para el espectáculo de combate Star Wars Festival Los jóvenes, chicos y chicas de la generación Star Pulse Estrenan con Ajinko Para salir vencedores Gracias a sus Shining Armaments Y entre ellos está Amagiri Ayato Ayato llega a Rika tras recibir una invitación de Claudia Presidenta del Consejo de Estudiantes de la Academia Shidouka Pero nada más por llegar Consigue enfadar a Julius Conocida como la Peltadals Guich Y acaba retando a un duelo con ella Concrete Revolution Shouji Gensou De Hekiru Hikawa Noichi Ito Y Ryo Hirao De los estudios BOMS La historia transcurre en un Japón alternativo Plagado de diversos superhombres Tiene como escenario a Japón de 20 años después de la guerra mundial En pleno Auge Gracias al alto crecimiento económico Y en un periodo ficticio llamado Apoteosis ¿Qué pasaría si todos los superhombres de la historia de ficción vivieran en el mismo periodo? Los personajes de esta historia son superhombres de diversas cualidades, orígenes, etc. Por ejemplo, un gigante del espacio exterior Seres del mundo de fantasías Monstruos de la antigüedad Cyborgs remodelados por científicos Patrimonios y gigantes de las civilizaciones antiguas que se extinguieron, etc. Algunos de estos superhombres trabajan de forma pública y son populares entre la gente Mientras que otros esconden su identidad y luchan en secreto Además, las fuerzas enemigas y las organizaciones en contra de los superhombres Continúan realizando sus maniobras secretas El gobierno japonés decide tomar varias medidas para mantener el orden Una de ellas es el establecimiento del Centro de Investigaciones y Deliberación de la Superpoblación El cual es un organismo afiliado al Ministerio de Sanidad y al de Seguridad Social Conocido como el Departamento Superhombre La misión de este departamento es encontrar, atrapar, proteger y administrar de forma segura a los superhombres Komori-san wa Kotowarenai Te Kul Kyo Shinja De los estudios Artland El manga está protagonizado por una estudiante llamada Shurin Komori Que es demasiado amable como para decir que no a nadie que le pida un favor Sin embargo, a cambio de hacer tantos favores Obtuvo habilidades sorprendentes 5 de Octubre One Punch Man de Yusuke Murata de los estudios Manhouse La serie está protagonizada por un héroe que ha entrenado tanto que se ha quedado calvo Y tiene tanta fuerza que puede acabar con cualquier enemigo de un solo putazo Sin embargo, al ser tan fuerte, se aburre y se frustra porque no le cuesta nada vencer sus batallas High School Star Musical de Rin Hinata La historia dará comienzo con Yuta Hoshiya Nuevo estudiante de la Academia Ayana Una academia dedicada a enseñar materias del mundo del espectáculo especialmente de música Los más populares de la Academia son el trío Kaokai Tres estudiantes con las mejores notas del departamento musical La forma más rápida de entrar al departamento musical es formar parte de la clase Star Frame En la que enseñan directamente a sus miembros y ser reconocido por ellos Sin embargo, debido a sus propios problemas, los estudiantes Toru, Kaito, Sho, Shu y Yuta están luchando por poder ser candidatos a entrar al departamento musical Por un golpe de suerte, los cinco llaman la atención de uno de los Kaokai o Tori 6 de Agosto Osomatsu-san de Fujio Akazuka de los estudios Pierrot El manga original está protagonizado por la familia Matsuno La cual tiene seis hijos, o sea, cestillizos De diez años bastante traviesos Y todos están enamorados de la misma chica que se llama Totoko Hidan no Aria AA De Chogaku Tashibana y Chogaku Akamatsu De los estudios Dogakobo Es un speed off de la obra original Sigue la historia de Akari Mamiya Una chica que quiere seguir los pasos de Aria Kansaki Aunque sus notas distan mucho de las del prodigio de Aria Y su clase S Sin embargo, no todo está perdido Puesto que la propia Aria decide ayudar a esta muchacha A que mejore sus pésimas notas Jika Meshi De los estudios Kyofu, Tomato y Office Novel La historia nos las describen como un anime de chicas de instituto Que dominan el arte de cocinar Platos simples y de clase B llamados Jika Meshi Las tres chicas protagonistas Reina, Ryoka y Ruriko Son compañeras de clases y van al segundo curso en el instituto Suelen distraerse mucho mientras estudian para los exámenes Y cuando lo hacen La serie enseñará a cocinar estos platos sencillos con ingredientes comunes Para que los espectadores puedan probarlos en sus casas 7 de octubre Sakurako-san no Hashimoto Niwa Shintai ga Amateru De Shiori Ota De los estudios Troika La serie de novelas de misterio está protagonizada por Chotaro Takewaki y Sakurako Ikuyo Chotaro es un estudiante de instituto normal Al que le gusta presumir de su novia Sakurako Sakurako es una extraordinariamente bella mujer de veintitantos años No nos dicen cuantos pero dicen que es de veintitantos años Que procede de una familia rica que ama los huesos bonitos Ay que fetiche tan bárbaro Ambos viven en la ciudad de Asahikawa en Hokkaido Y se ven envueltos en varios incidentes relacionados con huesos En la comedia romántica Un chico de instituto normal y corriente Es secuestrado por una academia de élite Para señoritas de buena familia Como muestra de la gente ordinaria La academia por su parte Está repleta de chicas que no han conocido nunca A un chico de su edad Magical Somera-chan De Shobora New Pony Algo así el creador De los estudios Seven El manga sigue la vida diaria de Somera-chan Una chica con poderes mágicos Y de aquellos a su alrededor El manga se publicó en la manga Palette Light De Ichijincha hasta el 2011 Habiéndose sido recopilado en dos volúmenes El anime también adaptará su secuela El cual comenzó a publicarse en la manga 4, Palette de Ichijincha Poco después de que se anunciara el anime el pasado mes de abril La historia estará protagonizada por Rizuka Tashibana Una estudiante de segundo en el instituto que da clases en la academia Shiko En el pueblo de Shiko disfruta de su vida escolar viviendo con su madre María Pero un día toda esa paz se desmorona El anime es una historia en la que Rika será amada y se verá atraída por los demonios La historia de las novelas original está protagonizada por Sohei Saikawa Miembro del laboratorio de investigación Saikawa En unas vacaciones organizadas por el laboratorio Conoce a Moe Nishinno Sono Hija de su mentor que se une al equipo durante sus vacaciones Pese a no ser parte del laboratorio Tras conocerse encuentra un cadáver y ambos trabajarán juntos para resolver el misterio De lo que parece un caso de asesinato en serie 10 de octubre Valkyrie Driver Meltman De Valkyrie Drive Project Que es un proyecto que reúne a los creadores más fuertes Director y diseño de personajes es Hikaru Kaneko Witchblade Seikon no Quarcer Etc Y encargados de guion Es Yusuke Kuroda De Onegai T-Shirt Trigun High School of the Dead Mobile Suite Gundam 00 Sentuseya O digo Sentuseya Saga de Hades Etc De los estudios ARMS O sea ARMS El anime de combate, acción y chicas guapas Se desarrolla en 5 islas artificiales Mamori es una vermat transferida a una de las islas Cuando Mamori es atacada Una nueva chica llamada Mirei la salva El enemigo sin embargo no se detiene y no tarda en acorralar a ambas Cuando han perdido la esperanza Mirei besa a Mamori y esta se transforma en una espada Mirei armada con la espada lanza un potente contraataque contra sus enemigos Chinmai Mao no Keiakusha Porce de Uetsu Tetsuto De producción IMS Toujo Basara es un estudiante de primer año de instituto al que un día su padre le pregunta Si quiere una hermana Por si eso no fuera bastante susto para el pobre muchacho Su excéntrico padre le dice que va a volver a casarse Tras eso se marcha al extranjero No antes sin dejar a Basara con dos nuevas hermanastras Mio y Maria El problema Que Mio es la nueva reina demonio Y Maria es una Tsukubo O Warino Seraph segunda temporada Escrito por Takaya Kagami E ilustrado por Yamato Yamamoto De los estudios Rising Force La historia se desarrolla en un mundo en el que un virus desconocido Ha matado a toda la humanidad A excepción de los niños Esos niños se han convertido en esclavos de los vampiros El protagonista es Yoichiro Hyakuya Un humano que sueña con ser suficientemente fuerte Como para matar a todos esos vampiros Oshimon wa Usagi Desuka Segunda temporada De Koi De los estudios White Fox En el manga 4, una chica llamada Kokoa Llega a la cafetería Ratville House Donde se quedará a vivir Y además ayudará en el local En su nuevo hogar Hará amigas y aprenderá a hacer café Y hacer una buena camarera Y si se puede Ser la hermana mayor de Shino ¿No? Garo Gure no Tsuki De Keita Amemiya De los estudios Manpap En un lejano reino El consejero del rey Decidió comenzar una casa de brujas Para cazar a los caballeros y sacerdotisas Maikai Maikai Servidores del bien Que luchan contra entes demoníacos Conocidos como horrores Antes de ser ejecutadas Una sacerdotisa da a luz A León Que es rescatado por su padre Herman Caballero Maikai Cuando madura León Hereda una armadura dorada Como descendiente del caballero dorado Mientras tanto El consejero del rey Se ha hecho con el poder Aprovechando la enfermedad del monarca El príncipe Alfonso Y su madre Escapan Con la esperanza De encontrar al caballero dorado Para que les ayuden A recuperar el reino 11 de octubre World Trigger De Daisuke Ashihara De Toei Animation Una puerta hacia otra dimensión Ha sido abierta repentinamente Y de ella emergen gigantescas Criaturas invencibles Que amenazan con el bienestar De la humanidad La única defensa del planeta tierra Es un misterioso Grupo de jóvenes guerreros Quienes han logrado adaptar La tecnología extraterrestre Para luchar contra la nueva amenaza 12 de octubre Anitori X Anime original De los estudios Rising 4 El anime que parece retomar La idea de Training Week Hinako Estará protagonizado Por 5 chicas aspirantes A Idol Que en cada episodio Mostrarán Al espectador Rutinas Para ejercitarse Con sentadillas Flexiones Baile Yoga Estiramientos Y Tai Chi Ketsue Kigata Kum De Real Crazy Man De los estudios Access Finale Fabric Y Feel En Japón Es habitual pensar Que el grupo sanguíneo Está muy ligado A la personalidad Así la gente Con tipo A Son personas de confianza Las del tipo B Son personas apasionadas Las del tipo 0 Son muy independientes Y las del tipo A B Son caprichosas Y bueno Acá los animes Sin fecha establecida Pero empiezan Este octubre Rakudai Kishi no Cavalry De Riku Misora De los estudios Silverlink Y Nexus La historia La historia está protagonizada Por los Magic Knight Magos modernos Que luchan con armas Que materializan Desde sus almas Y Kikurogane Asiste a clases En una escuela especial Para estos Magic Knight Pero es llamado Art Violet Knight Y Wars One Porque no tiene Ninguna habilidad Con la magia Sin embargo Un día es retado A un duelo Por Estela Princesa de un reino Extranjero Y considerada La número uno En la escuela En el duelo El perdedor Deberá ser obediente Al otro Durante toda su vida Tai Madou Kakuen 35 Shiken Shotai De Toki Yanagimi De los estudios Silverlink La historia de acción Escolar Fantástica Se desarrolla En un mundo En el que La gente Con poderes mágicos Están a punto De ser eliminada Al igual que Una vez El equilibrio Del poder Y militar Pasó A su momento De las espadas A la magia Ahora el proceso Se está revirtiendo Y pasando De la magia A las pistolas Takeru Kusanagi Acude a una Academia Antimagia Unas instalaciones De entrenamiento Donde los inquisidores De herejes Practican Para acabar Con la amenaza Que suponen Los usuarios De manga Sin embargo Takeru No puede usar Armas de fuego Y lucha Con una espada Como resultado Es relegado Al escuadrón De pruebas Número 35 Un escuadrón Sin importancia Para estudiantes Pobres Un día Oka Otori Una maestra De las armas Que ya tiene El título De cazadora De brujas Se une Al escuadrón Y bueno Con esto Terminamos Ya con los animes Que se van a estrenar En octubre En esta temporada De otoño Espero que les haya gustado Y denle like Al video Bueno amigos Pues ya con esto Nos despedimos De las breves Del anime Espero que les haya gustado Estas breves Del anime Caray No Olmídenlos Ya nos vemos Se despedan ustedes Kiyono Yuk Soy director De la página De contacto anime Y adiós Bye Oh my god Chau